El renacimiento del mundo psicodélico es inminente. En este podcast exploraremos las posibilidades, mejores prácticas y beneficios de accesar a estados de conciencia expandidos para liberarnos de todo lo que nos esté robando la capacidad de vivir una vida en plenitud. Aquí encontrarás información de la medicina sagrada que nos ofrece la naturaleza con la intención de explorar este mundo con conciencia, responsabilidad y con la intención de sanar, elevar y potencializar nuestra experiencia en este plano. Estamos viviendo un renacimiento psicodélico, pero cada quien decide el momento de su renacer. Yo soy Ester Iturralde. Bienvenidos. Hola, Renacimiento Podcast. ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de venir con otro episodio más para seguir profundizando en el tema de la medicina ancestral ayahuasca. Cuando no sabemos mucho de este tipo de sustancias, generalmente se puede producir un poco de ansiedad o incertidumbre, miedo, porque no sabemos dónde colocarlo en nuestra mente. Tú y yo, siempre que pensamos, estamos haciendo juicios. Estamos decidiendo si esto me gusta, si esto no me gusta, si esto es interesante, si esto no es interesante, si esto lo considero como algo valioso o como algo peligroso. Entonces, muchas veces la forma en la que podemos bajar esta ansiedad y esta incertidumbre cuando hay algo que nos está generando un poco de curiosidad es simplemente empezar por lo más básico. Vamos a ver qué es esto, cómo se genera, cómo se produce, quién lo hace, para qué sirve, qué es lo que puede pasar. Entonces, te invito a que tengas esa mentalidad abierta mientras escuchas mi entrevista con José. José, la verdad es que tiene una forma mágica de explicar y es muy simple. También es muy honesto en todas sus explicaciones. Te invito a que escuches esta pequeña entrevista y después te quedes a la porción del comentario donde te cuento cuál fue mi experiencia. ¿Sale? Arranquémonos con esta entrevista. ¿Cómo es que funciona la medicina? Primero cuéntanos exactamente qué es ayahuasca y cómo es que funciona para pensar que en estas ceremonias la medicina puede entrar a nosotros y abrirnos este nuevo mundo de conciencia y ver las cosas diferentes. Mira, lo primero que creo que es importante es como demitificar el ayahuasca. O sea, porque muchas veces nosotros parte de ese tabú es que lo relacionamos con una droga. O sea, si tú buscas la definición de droga, es toda sustancia que tiene un cambio físico en tu ser. Los medicamentos alopáticos son drogas también, pero en nuestra sociedad nosotros relacionamos, escuchamos la palabra droga y pensamos en abuso, pensamos en adicción. No pensamos en las medicinas que compras en la farmacia. O sea, los medicamentos de la farmacia, pues te refieres a ellos como medicamentos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender de la ayahuasca, que la ayahuasca no es una droga recreacional. El ayahuasca es una medicina, es una planta natural. O bueno, el ayahuasca viene de la combinación de dos plantas. Hay muchas recetas para hacer ayahuasca, pero la más común solamente tiene dos plantas, que es una liana, que es la liana de la ayahuasca. Y hay otra planta que le llaman chacruna, que esa chacruna es la que tiene el alcaloide de MT. Entonces, cuando combinas tú esas dos plantas, o sea, las cocinan en una olla grande, las cocinan por horas, crea este brevac o este té que es lo que tomamos como ayahuasca. Nosotros en Arcana, la receta que usamos es la más sencilla, la de esas dos plantas. Y bueno, de una manera física, lo que hace este brevaje, sí es un psicodélico. O sea, y bueno, esa es otra cosa. Hay que tratar de entender qué es un psicodélico, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, no, pues es que es un alucinógeno. Bueno, un psicodélico, si tú ves la palabra psicodélico, viene del chique y del deli, o sea, que es del griego, ¿no? Es algo que se manifiesta en tu mente. Entonces, es así como, es común que con el ayahuasca tengamos visiones. O sea, y estas visiones, bueno, pues hay gente que debate si son cosas que tu mente se está imaginando o si tú estás viendo cosas verdaderamente en otra dimensión o en otro plano, ¿no? Lo más fascinante de esto, o sea, digo, para mí una alucinación es algo que tu mente se imagina, ¿no? Que cuando tomamos ayahuasca, mucha gente ve las mismas cosas o ve cosas muy similares. Por ejemplo, una visión muy común es ver serpientes. Y bueno, las serpientes, los hermanos te explican que es el espíritu de la ayahuasca y que por eso es un tema recurrente, ¿no? Entonces, para aquellos escépticos, ellos me dicen, bueno, pues hasta qué punto, o sea, ¿por qué todos imaginaríamos las mismas cosas cuando tomamos este brevado? Pero bueno, de una manera física lo que hace la ayahuasca, la ayahuasca trabaja en los receptores de serotonina en tu cerebro. Y muchas veces lo que hacen es cortan patrones de conducta y también te ayudan a establecer nuevos caminos y conexiones entre las neuronas. Tú, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú de pequeño te mordió un perro. Entonces, ese trauma que tú tuviste te genera una ruptura entre dos neuronas, ¿no? Y la próxima vez que tú vas a ver, empiezas a crear cierta aversión contra los perros. Porque el perro te recuerda a un momento de dolor, o sea, que te mordió y bueno, pues ya toda tu vida crees con esto. El ayahuasca lo que te permite es generar otro camino entre esas neuronas de tal forma, pues que le pierdas el miedo al perro de nuevo y puedas volver a convivir con ellos sin relacionarlo que te van a volver a morder, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que hace el ayahuasca físicamente para ayudarte a resolver tus problemas. Me parece fascinante lo que acabas de decir, porque creo que todos estamos conscientes de que en la vida estamos luchando por dejar de tener creencias limitantes. Hay mucha gente que a mí me dice, Esther, ya encontré mi creencia limitante con el dinero o con el amor o con mi cuerpo, ya la encontré, pero ¿cómo dejo de creer eso? Yo lo que les digo es que una vez que ya hacemos un juicio o una creencia ante algo, no podemos dejar un hoyo negro en nuestra mente, no podemos decir, dejo de creer esto ante el dinero, ¿y qué? ¿Y ya no queda nada? Ya no queda este juicio de decir, es bueno entonces, o qué onda, ¿no? Entonces, la clave es encontrar la manera de cómo puedo reemplazar esa creencia o cómo puedo subsanar una creencia que me está creando un patrón de comportamiento, un mecanismo de defensa que se activa todo el tiempo, cuando me siento vulnerable o lo que sea. Y hasta ahí, de alguna manera, estamos bien y tal vez podemos utilizar herramientas como tapping y programación neurolingüística o hipnosis para liberarnos de esas creencias. Pero la realidad es que hay otras creencias que sí nos crearon como una herida mucho más profunda, como en este plano de nuestra alma, y de repente es como, ¿por qué trato y trato con todas estas herramientas y no logro accesar a esta parte tan profunda de mí? Y yo creo que, cuando menos en mi caso, eso es lo que la medicina ha hecho conmigo. Yo ya había intentado y tratado un sinfín de herramientas que me permitieron avanzar muchísimo en mi camino. Sin embargo, Ayahuasca fue como que me abrió una puerta secreta a un segundo fondo de mi ser. Y ahí cambiar esas creencias limitantes, que de otra forma eran como intocables, ¿no? Era como estrellarme con un vidrio. Y decir, sé que todavía hay algo ahí que reconfigurar, pero programación neurolingüística y tapping y escritura e hipnosis están chocando contra algo que no sé qué es. Y simplemente es ese, yo siento que es como ese portal a una parte más profunda de mi alma. Recuerda que si quieres ir a Arcana, tienes un cupón de 100 dólares de descuento en tu reservación. Solamente pon el cupón REINVÉNTATE y vas a ver el descuento aplicado cuando estés reservando tu espacio para cualquier retiro con Arcana. Y quiero recordarte que Arcana es un lugar mágico. Está creado con conciencia, en forma y fondo. Es el lugar que yo encontré o que me encontró a mí para vivir mi despertar a un nuevo mundo, donde en serio recordé quién soy y realmente todo ha cambiado. Arcana estará por siempre en mi corazón y este viaje apenas empieza cuando menos para mí. Tener experiencias con ayahuasca, con bufo alvarius, con peyote y con hongos debe ser cuidado, protegido e integrado en condiciones correctas y con personas con amplia experiencia y preparación. Si la medicina te está llamando, yo casi podría asegurarte que Arcana es el lugar correcto. Así que utiliza tu cupón REINVÉNTATE para tener ese descuento de 100 dólares o apúntate en mi página web a la lista de espera si quieres ir con un grupo organizado por mí y quieres que yo te acompañe en esta jornada hasta Arcana y de regreso a tu casa con toda la integración que necesitas para procesar lo que descubras y lo que aprendas de regreso a casa. Gracias por quedarte a la porción de mi comentario. Bueno, quiero hacer hincapié en que cuando llegó esta información a mi mundo lo primero que hice fue investigar. Lo primero que hice fue literal me fui a Google y empecé a investigar, empecé a explorar qué libros existían, qué documentales en Netflix, qué canales de YouTube me daban confianza y empecé a explorar esto. Mi misión con este podcast es darte información filtrada, importante, concisa, incluso corta para que puedas saber bien qué es ayahuasca, cómo se utiliza, para qué puede servir, cómo lo puedo utilizar, si estoy sintiendo un interés genuino, si es para mí, si no es para mí y así con todas las medicinas que vamos a explorar. Pero creo que en este episodio se hace muy evidente el rollo de que cuando entramos a este mundo muchas veces nos aterra el hecho de que sean drogas, ¿no? Y como bien explicó José, pues todas son drogas, ¿no? O sea, es como desde la cocaína es una droga, la ayahuasca es una droga, las aspirinas son una droga, el alcohol es una droga, ¿no? El cigarro es una droga, ¿no? Entonces, creo que socialmente estamos muy confundidos en términos de cuáles son las drogas malas y cuáles son las drogas buenas, ¿no? Y creo que muchos de nosotros asumimos que si se vende en una farmacia, automáticamente es una droga buena, ¿no? Porque me la receta un doctor, pero si se encuentra en medio de la selva, ¿qué? ¿No? Si se encuentra en medio de la selva y es una planta, si se encuentra en medio de la selva y es un hongo, si se encuentra en medio de la selva y es un pedazo de liana, ¿es bueno o es malo? Entonces, aquí lo que a mí me gustaría compartirte, o cuando menos esta es mi experiencia, que yo le tengo muchísima reserva a los medicamentos alópatas, ¿no? Creo que es aterrador cuando tú ves en una caja de medicina, de antidepresivos, de ansiolíticos, de medicamentos para bajar de peso, ¿no? Todas estas cosas, híjole, si tú te fijas en la caja, todos los medicamentos controlados, ¿cuáles son todos los efectos secundarios? Yo creo que todos deberíamos estar aterrados de consumir ese tipo de drogas, ¿no? Porque muchas veces nos ayudan a arreglar una cosa, pero nos arruinan la otra. Y te quiero contar una experiencia muy simple. Yo hace un año estaba aquí en mi casa muy fresca y de repente empecé a sentir un dolor muy fuerte en la espalda baja. La verdad es que me sacó muchísimo de onda. Estaba en México, gracias a Dios, y estaba con mi esposo y le dije, es que me duele mucho, o sea, me duele mucho la espalda baja, me siento mal y no sé si es cólico, ¿no? Porque a veces cuando tienes cólico te duele la espalda baja. Entonces yo andaba así, muy sacada de onda, porque no sabía qué me pasaba. Y pues le hablé al doctor general, que generalmente atiende a mi familia, y pues le platiqué, ¿no? Entonces me mandó a hacer exámenes de sangre, me mandó a hacer exámenes de orina, me mandó a hacer varios exámenes como para hacer un chequeo general y fui a su consultorio. Cuando estaba ahí en su consultorio, lo primero que él me dijo fue, ¿te vacunaste para COVID? No te voy a decir el nombre del doctor, pero fue un doctor en un hospital de lujo en la Ciudad de México, en el Ángeles del Pedregal. Para quienes viven en México sabrán que es como muy serio y se supone que, wow, ¿no? El servicio. Y lo primero que me dijo fue, ¿te vacunaste para COVID? Y yo le dije, sí. Y me dijo, te tengo que hacer un electrocardiograma. Yo a mí se me hizo rarísimo. ¿Qué, para qué? ¿Un electrocardiograma? Pues si no me duele el corazón. Y él me dijo, todas las personas que se han vacunado para COVID llegan conmigo con cualquier tipo de problema. Yo lo primero que les hago es un electrocardiograma porque parte de los efectos secundarios de esas vacunas han causado muchísimas arritmias y muchísimos problemas de corazón. Yo iba porque me dolía la espalda baja, imagínate. Pero bueno, el punto es que ese es mi punto uno. Me dio muchísimo miedo, fíjate. Dije, claro que me vacuné. Pues, ¿qué no nos habíamos? Había que vacunarse, ¿no? Y él me dijo así como, mira, yo la verdad es que me estoy manteniendo muy, como que muy aparte de tener una opinión radical al respecto de las vacunas o las no vacunas. Lo único que sé es que uno de los efectos secundarios de esta vacuna son problemas de corazón. Entonces, necesito hacerte un electrocardiograma antes de tratarte cualquier otra cosa porque para mí es muy importante saber la salud de tu corazón antes de mandarte ningún medicamento. ¿Qué? Yo, ¿por qué no me ibas a nada más como que, no sé, analiza mis análisis de sangre, analiza mis estudios de orina? Total. El punto es que él no quería ver nada de mis resultados de mis análisis si no me hacía el electrocardiograma primero porque él me dijo, si yo veo tus análisis, probablemente te voy a recetar algo. Y está bien, pero antes de pensar en qué recetarte, primero quiero saber si puedo recetarte algo. Yo, la verdad es que yo confío muchísimo en ese doctor, ha tratado a mi familia desde hace mucho tiempo, es, la verdad, buenísimo, es un médico general. Entonces, pues ya, ¿no? Yo estábamos ahí, Brent y yo, y pues obviamente le dije que sí a todo. Me hizo el electrocardiograma, gracias a Dios salió perfecto. Entonces me dijo, ok, perfecto, ya podemos pasar a otro tema. Entonces ya ahí fue como cuando me dijo, a ver, vamos a analizar los resultados de tu examen, bla, bla, bla. Y por ahí salió que probablemente tenía una infección urinaria y lo que estaba pasando es que estaba sintiendo un dolor en los riñones. Yo ahí, uf, me súper espanté, porque la verdad es que yo siempre he tenido muy buena salud, nunca he tenido ningún problema real, o sea, como ningún problema con un órgano vital, ¿no? O sea, de repente que te enfermas de la panza o la gripa o algo así, pero jamás había tenido un problema como en los riñones, ¿no? Entonces me espanté muchísimo, la verdad. Y él me dijo, mira, probablemente tuviste una infección urinaria, no te diste cuenta, y la infección urinaria se pasó, o sea, se pasó hacia los riñones y por eso estás teniendo ese dolor ahora. Le dije, pero, o sea, yo no he tenido ninguna molestia de ninguna infección urinaria ni enterada, yo voy al baño perfecto, no tengo ningún tema. Me dijo, bueno, mira, no pasa nada, hay veces que es así, a veces que las infecciones pueden pasar súper desapercibidas, hay veces que pudo haber tenido que ver con deshidratación, etcétera, ¿no? Para hacerte el cuento largo, el punto es que me mandó un antibiótico hiper mega fuerte, porque me dijo, tengo que mandar un antibiótico que va a estar súper potente, porque me urge quitar cualquier tipo de infección de tus vías urinarias o de tus riñones. Entonces, no me importa, te voy a recetar un antibiótico súper controlado, súper fuerte, súper especializado, ¿no? Pues obviamente yo confié en el doc, ¿no? Y pues obviamente le dije, pues órale, va, ¿no? O sea, obviamente estaba yo súper asustada, y le dije, claro, o sea, ayúdame, que mis riñones tengan que estar, quiero que mis riñones estén perfectos. Y entonces, por ahí me dijo, pero entonces si te voy a mandar ese antibiótico, te tengo que mandar además todo un plan de probióticos, súper intenso también, y me mando unos probióticos que igual no son los probióticos normales que te compras en el súper, ¿no? Me mando unos probióticos súper intensos que venden en la farmacia, y este, ¿por qué? Porque me dijo, este antibiótico te va a ayudar para los riñones, pero te va a dar en la madre a tu intestino, te va a dar en la madre a tu flora intestinal, te va a dar en la madre a tus defensas personales, te va a limpiar, o sea, este antibiótico va a matar toda tu flora intestinal. Entonces imagínate mi cara, ¿no? Y obviamente ahí el doc me dijo, tienes que tener mucho cuidado con los antibióticos. Son drogas que son muy potentes, salvan vidas, pero al mismo tiempo tienen efectos secundarios para los que tenemos que estar súper preparados y tener un plan de contingencia. Porque si no, no pasamos de un problema para pasar al otro, ¿no? Entonces me mandó todo un plan súper específico para sacar esta infección de mi cuerpo, darle un respiro a mis riñones, y luego empezar a tratar los problemas ocasionados por ese primer tratamiento. Eso sin dejar de hablar de que para todo este proceso primero me tuvo que hacer el electrocardiograma porque me había puesto la vacuna, que es una droga también, ¿ok? Entonces, pues ya, para no hacerte el cuento largo, toda esta experiencia abrió mi mente cañón al respecto de lo importante que es prestar atención a todo lo que te metes en el cuerpo. Y no solamente confiar, ah, pues es que si me lo mando un doctor, no tengo tema. No, es que aún aunque te lo mande un doctor, tienes que ser súper responsable con lo que tú estás aceptando meter a tu cuerpo y tienes que entender por qué estás diciendo que sí o por qué estás diciendo que no a esa droga, ¿ok? ¿Cuántas personas no se automedican, ¿no? O se toman aspirinas como chochos, ¿ok? Ahora, te voy a hablar de la aspirina, que es una de las drogas más simples que se venden en cualquier lado, ¿no? Sí, cuando tú te vayas a hacer una cirugía de alguna cosa, lo primero que el doctor va a hacer va a hacer prohibirte las aspirinas. Porque las aspirinas lo que hacen es que hacen la sangre más ligera. O sea, digo, independientemente de para qué te la estás tomando, tal vez para el dolor de cabeza o lo que sea, las aspirinas hacen la sangre más ligera. Lo cual, lo que genera, es que baja la capacidad de coagulación de tu sangre. Y si tú te vas a hacer una cirugía y no tienes una muy buena capacidad de coagulación, eso pudiese ocasionarte la muerte, ¿no? Así de fuerte. Yo una vez me hice una cirugía importante y lo primero que pasó fue que el doctor me dijo no aspirinas ni por error. De aquí a tu día de cirugía, que creo que era como un mes, me dijo, pero no sé si tomes aspirinas seguido, pero te aviso que no puedes tomar ninguna aspirina antes de tu cirugía. Si te duele la cabeza, un ibuprofeno, pero para nada aspirinas. Entonces, quiero que dimensiones, ¿no? Que todo lo que tú te metes al cuerpo tiene una repercusión. Las drogas generan una repercusión en el cuerpo. Y muchas de esas drogas son hechas en laboratorios, son fármacos. Entonces, estamos modificando la química de nuestro cuerpo con algún propósito. Queremos quitarnos ese dolor de cabeza, queremos quitarnos esos ataques de epilepsia, queremos quitarnos el hambre, queremos quitarnos una infección, queremos quitarnos un resfriado, queremos quitarnos una infección en la garganta, queremos bajar la presión, subir la presión, ¿no? Queremos hacer un montón de cosas. Pero tenemos que tomar la responsabilidad de que lo que estamos haciendo es modificando algo en nuestro cuerpo a través de meterle un fármaco, un químico, algo hecho por el hombre. Una vez que tú ya entiendes eso, creo que aquí es importante entonces que reflexionemos cuál es la diferencia entre una droga o una droga hecha en un laboratorio, ¿no? Como la metanfetamina, siempre se me complica decir esa palabra, pero bueno, ¿no? Que es una droga súper fuerte, que genera adicción, que ha arruinado la vida de múltiples personas en el mundo, ¿no? O la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Que cero que ver, la ayahuasca primero que nada no genera adicción. Segundo, no se hace en un laboratorio. Tercero, se utiliza con la mezcla de dos plantas. Una es una liana y una es una planta como con hojas verdes que se llama chacruna, así como te lo contó José. Entonces, la verdad es que yo, al pensar todo esto, yo decía, guau, o sea, me encanta pensar que la ayahuasca es medicina que está en la naturaleza. Me encanta pensar que este mundo, en este planeta Tierra donde tú y yo habitamos, podemos encontrar verduras, frutas, proteínas, fuentes de calcio, ¿no? O sea, podemos encontrar un montón de minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos, un montón de cosas en este plano, ¿no? Donde tú puedes echar mano del botiquín natural del mundo para ayudarte a ti y a tus niveles de energía, a tu cuerpo, a tus huesos, a tus tejidos, a todo, ¿no? Tú te nutres todo el día con comida, tú tomas agua, tú necesitas minerales, y tú con eso consigues tener un nivel de vitalidad y salud. Me encanta pensar que en este plano, en esta Tierra, también hay medicina para el alma. Así como hay medicina para el cuerpo, también hay medicina para el alma, para los problemas espirituales. ¿No te parece fascinante pensar que Dios no nos mandó acá para que nosotros desarrolláramos industria farmacéutica y eso nos sirviera para sanar? ¿Que tuvo que haber humanos que generaran ansiolíticos y antidepresivos para nuestros problemas emocionales y espirituales? ¿Tú crees eso? Yo creo que nosotros estamos de proactivos tratando de hacer cosas, pero al mismo tiempo yo creo que Dios creó un planeta donde tenemos todo el botiquín, todo lo necesario para nuestro cuerpo, todo lo necesario para nuestra alma, todo lo necesario para nuestras emociones, todo lo necesario para nuestro espíritu. Y entonces, en esa línea, yo considero que la ayahuasca no es una... O sea, yo no lo pongo en esta bolsa de drogas, yo pongo en la bolsa de drogas todo lo que es hecho en la industria farmacéutica. ¿Ok? Todo lo que es hecho en un laboratorio, para mí, son como las grandes drogas, que son cosas hechas, son cosas que generan dependencia, son cosas que generan adicción, son cosas que entran al cuerpo después de un proceso y un... todo un sistema de mercadeo súper intenso, de mercadeo o de corrupción, ¿no? Pensando en... todos los problemas de drogas, ¿no? que hay en el mundo, con los cárteles y demás, pues es un proceso de corrupción para que alguien tenga metanfetamina o para que alguien tenga opioides o para que alguien tenga cocaína o para que alguien tenga, ¿no? todas esas drogas que sabemos que generan una adicción súper fuerte, ¿no? en el cuerpo. Pero bueno, yo considero que todo lo que encontremos en la Tierra y que no necesita pasar por un laboratorio es la medicina natural que Dios creó y la puso en este planeta sin que tú ni yo tengamos que hacer nada en ningún laboratorio. Eso es lo que yo opino. Esa es mi reflexión. No estoy diciendo que tengo toda la verdad ni nada. Tú decides qué opinas de todo esto. Pero entonces, ¿cuál es la gran diferencia, ¿no? Entre un antibiótico súper fuerte que puede entrar a tu cuerpo y destruir toda tu flora intestinal pero ayudarte con algo y se hizo en un laboratorio farmacéutico y es una droga, ¿no? Y hay veces que lo vamos a necesitar. O el hecho de que puedas encontrar en un bosque hongos, ¿no? Que te puedan ayudar a sanar limitantes interiores, autoestima, depresión, ansiedad, o por ejemplo, la ayahuasca, ¿no? Como hablábamos. Es una liana con una hoja juntas, servidas en agua y eso saca este brebaje, este té, ¿no? Que puedes tomar para poder accesar lugares de tu subconsciente que te permiten volver a hacer neuroasociaciones que te permitan entender un momento traumático de tu vida desde un plano de conciencia diferente para que lo puedas integrar con una libertad distinta a la que tenemos cuando estamos batallando en la vida, ¿no? Con nuestros problemas y nuestras responsabilidades y nuestras dinámicas. Entonces, bueno, desde esta visión yo empecé a procesar cañón mi miedo, ¿no? A usarlo, porque no te voy a mentir, la verdad es que la primera vez que fuimos a este retiro, la verdad es que estábamos bien nerviosos, ¿no? Yo estaba segura que quería hacerlo, toda la investigación que hice me daba paz, pero al mismo tiempo pues somos humanos y estábamos aventándonos al vacío, a tener una experiencia completamente incierta, ¿no? Donde pues no sabíamos qué íbamos a ver, cómo nos íbamos a sentir, si iba a ser algo agradable o si iba a ser algo triste, ¿no? No sabíamos cómo iba a ser. Entonces, definitivamente toda esta información a mí me daba mucha paz, ¿no? Y bueno, pues esta es mi reflexión al respecto. ¿Cómo funciona la ayahuasca? La ayahuasca funciona de maneras misteriosísimas. No te voy a mentir, no hay algo específico, claro y drástico. Lo único que sabemos es que, o más bien, una de las cosas más potentes que sabemos es que el ingrediente activo de la ayahuasca se llama DMT y el DMT es una sustancia que incluso el cuerpo físico, el cuerpo del ser humano lo produce cuando nace, cuando muere, cuando una mujer está dando a luz y también a través de ejercicios de respiración específica que generan pequeñas descargas del mismo cuerpo de generar DMT. Bueno, pues la ayahuasca es una fuente natural de DMT. Entonces, cuando tú tomas ayahuasca, la ayahuasca pasa por un proceso digestivo porque lo estás ingiriendo como un té, pasa por un proceso digestivo, la sustancia activa que es el DMT empieza a activarse en ti, en tu cerebro y tú empiezas a tener esta experiencia con la ayahuasca donde puedes tener visiones, donde puedes tener estas experiencias auditivas o donde simplemente se facilita un proceso de reflexión y entendimiento completamente diferente al que tienes con tu mente racional normal. Entras en un periodo de conciencia expandida donde si tienes una intención clara de lo que quieres trabajar, pues accesas a ese lugar de una manera más intencionada y puedes tener grandes descubrimientos, grandes epifanías y grandes momentos de sanación que te permiten dar saltos cuánticos en tu proceso de integrar traumas de tu vida. y es así como la ayahuasca se convierte en una medicina natural que está en este plano, en esta tierra para ayudarte a ti a sanar las heridas del alma. Eso es lo que la ayahuasca es para mí. Bueno, vamos a cerrar este episodio, vienen muchos episodios más donde vamos a profundizar al respecto de cuál es la dieta que debes de tener antes de tener una ceremonia de ayahuasca, cómo puedes preparar tu intención, cuántas ceremonias pueden ser suficientes. Viene mucho contenido al respecto de esto. Mi misión es que en este podcast encuentres cápsulas cortas, cápsulas, cápsulas que te den información clara y eficiente para que tú puedas tomar decisiones y puedas explorar diferentes caminos terapéuticos para sanar tu vida. Esa es mi intención. Quiero recordar recordarte que este episodio, este podcast está hecho con el mero propósito de traer educación al respecto de las medicinas ancestrales. No es una invitación a que cometas ninguna actividad ilegal. Si tú quisieras tener una experiencia con ayahuasca, mi sugerencia es que vayas a un lugar donde esto es legal, que por supuesto, por ejemplo, si fueras a Arcana, que es el lugar en donde yo lo he hecho, es un lugar que está en Perú, por ejemplo, y ahí al pie de la selva del Amazonas tú puedes tener esta experiencia justo el lugar donde esta medicina surge, justo el lugar donde esta medicina crece, justo el lugar donde esta medicina es cocinada, justo el lugar donde esta medicina es legal, justo en el lugar donde esta medicina la puedes ingerir acompañado de los guardianes de esta medicina ancestral, como los chamanes de, pues en este caso de Perú, de los shipibos. Ahora, por supuesto, hay ayahuasca en toda la Amazonas, entonces también hay ayahuasca en Colombia, también hay ayahuasca en Brasil, también hay ayahuasca en Ecuador, pero yo lo que te quiero traer en este podcast es lo que cuando menos yo puedo meter las manos al fuego, que es un lugar seguro, formal, capacitado para darte un acompañamiento de primera mano y eso es arcana, ¿ok? No digo que sea el único lugar, solamente es el único lugar que a mí me consta, es el único lugar donde yo conozco, es donde yo he visto, donde yo he estado ahí, donde sé exactamente cuál es el proceso y por eso es que puedo poner las manos al fuego por esta organización, ¿no? Entonces, si esto a ti te interesa, como lo escuchaste en la cortinilla antes de mi comentario, hay un cupón de descuento de 100 dólares que tú puedes ocupar si quieres ir a Arcana a tener una de estas experiencias, tú puedes simplemente meterte a la página de arcana international.com, puedes ver todos los retiros que tienen, las fechas, los costos, lo que sea y si tú quieres ir con ellos, solamente tienes que entender que Arcana es un lugar internacional, entonces, aunque la lengua de todo mundo ahí es español, ¿no? Perú es un lugar de habla hispana, los chamanes hablan español, los facilitadores hablan español, los locales hablan español, los procesos de integración generalmente son en inglés porque vienen personas de todas partes del mundo a esos retiros, entonces, probablemente vas a estar en un grupo con personas de Asia, personas de Europa, personas de todos lados del mundo, entonces, el idioma que se utiliza es inglés y hay traductores que apoyan con traducción simultánea todo el tiempo, entonces, si a ti esto no te incomoda y tú quieres ir, simplemente ahí en el checkout pon el código de descuento reinvéntate y vas a tener un descuento de 100 dólares en el retiro al que decidas ir, ahora, si tú no quieres esto porque tú no hablas inglés y porque tú quieres tener toda tu experiencia en español, todo lo que te conté más el proceso de integración en español, quizá quieres ir conmigo, yo voy a llevar un grupo selecto de personas que quieren tener experiencias en Arcana y esto va a ser en noviembre del 2023, entonces, no sé cuándo esté escuchando este episodio, tal vez ya hay hasta otras fechas, otros retiros, otras opciones, pero al momento de grabar este episodio, lo que te puedo decir es que vayas al link estericturralde.com diagonal arcana y ahí verás más información y por supuesto vas a encontrar un apartado donde puedes apuntarte a la lista de espera para que yo te mande la información necesaria por si quieres ir conmigo en noviembre del 2023 a la selva en el Amazonas peruano, ¿ok? Bueno, nos vemos en el próximo episodio, yo soy estericturralde, esto es Renacimiento y te agradezco con todo el corazón que estés aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!